Le doy seguimiento a lo que le comentaba en días pasados acerca del incremento de los accidentes viales en la ciudad que se deben en su mayoría al uso de teléfonos celulares mientras se maneja de acuerdo con datos obtenidos por el Departamento de Tránsito. En febrero y marzo se han aplicado varias multas por esta infracción cuando se comprueba que el conductor responsable de accidentes iba a un teléfono celular o con un radio que le impedía llevarse las manos o llevar las manos al volante. La multa tiene un costo de 480 pesos, pero regidores del Cabildo pretenden votar por un aumento considerable. Es una buena medida y hay que aunarle, no únicamente el descuido del conductor. Son varios factores los que provocan un percance, principalmente la utilización de teléfonos celulares y no tanto el hablar por teléfonos celulares. Es cuando uno baja la vista y se pone a textear. Ese es uno de los factores primordiales. Las condiciones de las calles es otro, eso no lo dijeron, pero yo se lo agrego. En el análisis pasado que tuvimos de la ley de ingresos ya surgió una propuesta a raíz del índice de accidentes que han surgido a través del uso del celular. Es una iniciativa que han tenido la Comisión de la Juventud en conjunto con Gobernación y Hacienda para hacer una modificación en este rubro. Si bien es cierto, no queremos afectar de manera directa el bolseo del ciudadano, sí queremos concientizar y hemos empezado con lo que es una campaña de concientización, valga la redundancia, primero que nada, para que el ciudadano empiece a entender que el celular es un riesgo al volante. Entonces sí necesitamos nosotros, primero que nada, hacer esa campaña para informar a la ciudadanía para posteriormente en una ley de ingresos que estaríamos aprobando ya en el mes de noviembre empezar a manejar ese rubro ya dentro de la ley de ingresos para poder sancionar. Inclusive, hablábamos también del exceso de velocidad, que son dos propuestas que ya tenemos en comisión que estamos analizando y que posteriormente estaremos dictaminando. ¿Qué tanto se incrementaría, mejor dicho, la sanción a lo que actualmente existe? Mira, si bien es cierto, ya existe un monto, ya existe la multa en sí, ya está contemplada esa multa dentro del bando, sino que se ha sido un poquito cauteloso en la aplicación, puesto que queremos esperar esa concientización de inicio. Se han estado poniendo en algunas partes de la ciudad lo que son los anuncios donde prohíben el uso del celular mientras estamos manejando. Entonces, estamos esperando un poquito para no ser un incremento considerable, el que se haga efectiva la aplicación que ya existe. Posteriormente estaríamos hablando de incremento de inicio, es empezar a concientizar, es trabajar en prevenir antes que empezar a sancionar. Bueno, completamente de acuerdo, el uso de teléfonos celulares está prohibido, hay algunos señalamientos, pero no tenemos esa cultura en esta frontera. Se tiene que trabajar, trabajar bastante. Lo comentaba en radio esta mañana, cuando uno cruza los Estados Unidos se pone otra máscara. Allá respetamos cualquier señalamiento. Los semáforos, las líneas peatonales, el no utilizar los teléfonos celulares, el no estacionarse en los lugares prohibidos, porque el costo de una multa en Estados Unidos es bastante, bastante alta. Para que usted se dé una idea, entre los 300 y 400 dólares la mínima. Y allá usted se va a corte y tiene el riesgo de perder su licencia de conducir de por vida. Esas son algunas de las diferencias. Le comento, el manejar con teléfono celular es un riesgo absoluto, pero también, se lo dije anteriormente, las condiciones de las calles, la falta de alumbrado en muchos sectores, los baches, la falta de señalamientos, cuando falta el pintado de calles, sí se trabaja en esto. Pero el pintado dura, ¿cuánto le gusta? ¿Dos meses? Se me hace mucho, tres meses aproximadamente. Entonces, no es únicamente el factor de extracción del conductor. Son muchos factores que se juntan y que provocan los tipos de percances. No únicamente son los conductores. Aparte, hay mucha falta de capacidad para manejarse. Desconocen muchas reglas básicas. Pero, ¿qué sucede? Que cuando vamos a sacar una licencia, lo hacemos por debajo del agua y no presentamos examen. Esos son otros factores muy importantes que no se mencionaron y que no se van a mencionar, pero ellos se los mencionan.